bienvenida bienvenido a la práctica de yoga de hoy en la que seguimos inspirándonos en la ramayana pero antes de comenzar ya quiero entrar en el meollo del asunto como ya sabes todas las semanas hacemos prácticas diferentes unas son más complejas otras son más suaves y vamos adaptando voy adaptando la práctica según las necesidades de cada uno cada una de vosotros vosotras bueno pues en este caso hoy toca una práctica que es un poco más intensa y que es la postura final la el resto de la secuencia la vais a poder hacer todo el mundo perfectamente quizás alguno alguna con alguna adaptación que ya seguro que ya conoce vale entonces no vaya a tener problema con esto pero todas nuestras acciones van a ir dirigidas a la postura final de acuerdo que es una postura que no se considera de las más avanzadas pero sí que es verdad que hay que ejercitarla durante algún tiempo para fortalecer la zona del cuello la zona de los hombros de acuerdo entonces te voy a pedir antes de comenzar con todo te voy a pedir que estés atenta atento a las instrucciones como os hice en la sesión anterior voy a hacer un vídeo aparte donde voy a explicar a las personas que no tengan fuerte su cuello a esas personas que pueden hacer mientras tanto de acuerdo entonces bueno pues va a ser importante que lo tengas en cuenta la posición es sirsasana la postura sobre la cabeza pero le vamos a introducir una torsión de acuerdo entonces cómo vamos a trabajar esa postura primero si tú ya haces sirsasana y puedes mantenerla durante algunos minutos entonces sí que puedes atreverte puedes puedes osarte hacer la torsión se tratará de lo mismo ya lo iré explicando en su momento si tú no trabaja trabaja sirsasana eres capaz de entrar en la postura sobre la cabeza pero estás ahí un poquito de tiempo y enseguida baja bueno pues tu trabajo puede ser ese obvias las torsiones y trabaja sirsasana si tú no eres capaz de hacer aún sirsasana pues entonces sí que te vas al vídeo que te voy a dejar ahí más abajo para que para que practiques pues en este caso lo que haríamos sería liebre número 2 y la primera fase de sirsasana ya tú te quedarías donde a ti te venga bien tienes que tener el cuello trabajado tienes que tener fuerte el cuello y sobre todo tienes que tener seguridad concentrar la energía saber exactamente cuando tu pared se apoya cuando tu espalda se apoya en la pared y sentirte segura seguro en esta postura y en las posturas previas ese es el trabajo de sirsasana no es una postura en sí misma que sea excesivamente peligrosa de acuerdo porque además la vamos a hacer en la pared con lo cual el miedo a caerse te vamos lo evitas un poquito pero sí que es una postura que hay que trabajarla y perder todos esos miedos y demás por otro lado tensión alta problemas coronarios no podemos hacer sirsasana y ya en el vídeo de adaptación te voy a dejar en este caso qué alternativa podríamos hacer que es muy sencillita de acuerdo lo que trabaja sirsasana aparte de la posición invertida son posturas de torso con lo cual un trabajo intenso en el torso va más o menos a poner en movimiento los músculos que necesitamos bueno no pero no preocuparos que cada uno cada una vais a encontrar vuestra vuestra postura adaptada y ya está bien y sobre todo prudencia ser prudente y responsable contigo misma contigo mismo y si ves que tú no has trabajado nunca sirsasana pues oye no es buena idea de hecho es una idea terrible el seguir hacia paritra sirsasana entonces pero bueno eso ya queda queda en tu mano bien pues pues ya dicho esto voy a comentaros la práctica de hoy la práctica de hoy se basa en la ramayana y vamos a hablar de la clarividencia y dirás tú guau que vamos a leer las cartas no clarividencia es la capacidad de ver la claridad de ver claramente el la persona clarividente aunque el término bueno pues tiene diferentes acepciones la persona clarividente es la que es capaz de ver la realidad tal como es que no que que ha podido quitar el velo de la de lo ilusorio y ver las cosas tal como son y reconocer las cosas tal como son bueno nosotros hoy vamos perdón vamos a hacer un trabajo de clarividencia interior vamos a trabajar para ver la claridad quitando los velos de lo ilusorio dentro de nosotros pero antes te voy a comentar te voy a empezar a contar la historia se encontraba rama si recuerdas la semana pasada había venido garuda para salvar a rama y a la semana de sus heridas y sigue la batalla y entonces están están enfrentándose la exmana el hermano de rama su griva la mente hannumann el ser devocional con ravana con el ego y el ego es muy poderoso y entonces la exmana que es el camino la vía se termina herido casi casi de muerte de nuevo su griva que es la mente que está intentando enfrentarse al ego también termina herido y hannumann que es la devoción que es la confianza la el yogui la yogini consigue entonces herir a ravana y claro ya ven a ravana que está que está bueno el pobre hombre está destrozado le llenen casi de muerte y entonces van corriendo a buscar a rama porque es la oportunidad de que de que rama elimine a ravana no entonces van a buscar a rama y rama cuando llega ve a ravana pero casi moribundo totalmente desvalido exhausto y entonces rama se acerca y le dice sé que has hecho mucho daño y que me has hecho mucho daño mucho mal pero te veo así te veo tan exhausto y no puedo rematarte no puedo matarte siento de alguna manera compasión hacia ti ravana en ese momento que está escuchando las palabras se va corriendo pero se va absolutamente humillado enfadado humillado porque rama no ha decidido no abusar de ese momento de debilidad que tenía ravana los dioses además están mirando desde el cielo todo lo que ocurre y se están alegrando porque ravana el gran temor de todos se ha ido humillado sin que rama le haya hecho ningún daño realmente sino al contrario desde el amor no es decirle oye si estás desvalido no voy a ser yo quien te mate bien y aquí se queda la historia pero esta historia es yo creo que es muy hermosa porque habla de cómo se comporta de muchas cosas no habla de del ego de ravana que representa tu parte que se siente herida hasta incluso con la compasión de alguien no y también habla de tu ser de esa parte de tu ser externo y de tu ser verdadero de esa parte que en realidad es capaz de ver las cosas tal cual son es capaz de ver las debilidades y es capaz incluso de honrar a sus enemigos porque sabe que forma parte de la vida de la existencia y sabe que hay que tener una conducta correcta siempre una conducta que te lleve a la paz entonces rama en esta historia no se deja llevar por el odio no se deja llevar por el momento por la oportunidad de poder destrozar de poder matar al ego y por otro lado está la actitud de ravana ravana lejos de agradecer lejos de darse cuenta de que está ante alguien ante un ser rama superior a él superior en la ética en la moral en todo sino que incluso se ofende se ofende porque le ha dejado con vida no sé se enfada muchísimo y se siente humillado cuando lo que le han dado lo que lo que ha recibido son palabras compasivas bien esta es la historia la clarividencia en este en este caso la cualidad de clarividencia es aprender a distinguir cuál es tu esencia cuál eres quién eres tú realmente y qué es tu ego y entonces aquí está rama ravana rama ese es la parte en la que está más allá de las emociones de las sensaciones y está más allá del odio no ve las cosas con claridad y siempre va en sintonía con sus propias creencias con sus propios valores sabe rama es compasivo y sabe que que tiene que aplicar la compasión en todo instante en todo momento incluso al que le más daño le ha hecho en su vida y él se compadece de él ravana por el contrario no está ahí alguien recibe recibe de alguien el amor algo algo pues bueno que es positivo pero él está en sí mismo en su mundo y él está pensando que se siente humillado no y muchas veces nos pasa eso nos pasa que conectamos o sintonizamos o estamos en el punto del ego en el que cualquier cosa no nos ofende nos humilla buscamos de alguna manera el conflicto no estamos bien con nosotros y luego está la esencia el ser tu verdadero yo que no tiene nada que ver con eso y que ve las cosas más allá de la realidad obvia o de los límites de nuestras etiquetas hoy vamos a hacer un trabajo doble de invertida ya te lo explicado al principio vamos a hacer una postura invertida las invertidas nos ayudan a ver las cosas desde otra manera cuando tú entras en una invertida te darás cuenta que pierdes un poco los sentidos o que parece que todo está como muy turbio no como que empiezan a hablarte en una posición invertida y no sabes muy bien qué está pasando la invertida nos ayuda a empezar a mirar el mundo desde otro punto de vista poner nuestro mundo al revés y las torsiones es otro matiz de nuestra mirada nos ayuda a mirar de otra manera las cosas a profundizar de otro modo cuando yo hago una torsión miro la parte inconsciente o subconsciente la parte de mi ser que yo que pertenece a la sombra que yo no reconozco o la vida la existencia desde otra perspectiva entonces vamos a combinar ambas ambas acciones ambas posturas en pariptra sirsasana bien pues dicho esto nos vamos preparando para nuestra práctica de hoy sitúate en una postura cómoda y estable asegúrate de que tienes una buena base enraíza tus isquiones en la tierra puedes llevar la cara interna del muslo izquierdo hacia atrás cara interna del muslo derecho hacia atrás para que tengas una base más amplia alarga tu columna alarga tus costados lleva los lados del cuello ligeramente hacia atrás tu coronilla paralela al cielo respira y observa como vas creando suavidad como tus límites físicos mentales emocionales se van suavizando comienza a observar tu respiración su ritmo sus sensaciones su profundidad observando cómo te sientes hoy cómo te percibes hoy observa tu estado físico cómo sientes hoy el cuerpo observa tu estado mental qué está sucediendo hoy en tu mente observa tu estado emocional qué sientes qué emociones preponderán en ti observa tu yo espiritual cómo sientes esa conexión con todos los aspectos de tu ser cómo sientes esa conexión con todos los seres con la vida con la existencia hoy nuestra cualidad a explorar es la clarividencia la visión clara la persona clarividente es aquella que puede ver la realidad tal como es sin velos que la oculten que la opaquen la persona clarividente es capaz de ver la realidad interna su propio ser distinguir qué es aquello que corresponde al ser y qué es aquello que corresponde al ego cuáles son sus etiquetas sus condicionantes y cuál es su verdadera esencia aquello con lo que realidad conecta así hoy vamos a mantener nuestra visión clara para distinguir aquello que sólo son circunstancias dentro de nosotros y que no nos tiene que determinar y aquello que de verdad soy yo que de verdad es mi esencia nos convertimos en clarividentes de nuestra propia realidad de nosotras mismas de nosotros mismos hoy la clarividencia inspiras inspiras colocas las manos en ángel y mudra expiras inspiras y elevas los brazos hacia arriba expiras y formas un círculo alrededor de ti vuelve al corazón de nuevo hacia arriba inspiras elevas expiras vuelves al corazón hacia abajo hacia abajo el mismo gesto inspiro bajo los brazos hacia la tierra expiro subo formando un círculo vuelvo al corazón inspiro extiendo hacia abajo formo un círculo expiro al corazón y hacia el frente el mismo gesto inspiro abro a la vida expiro expiro vuelvo de nuevo al corazón expiro vuelvo de nuevo al corazón abro expiro vuelvo al corazón y de aquí ángel y mudra desde esta posición sedente incorpórate para entrar en vidalásana en cuadrupedia inspira lleva los isquiones hacia arriba y arquea la columna expira lleva el ombligo hacia adentro y curva tu columna mirando hacia el ombligo ve creando espacio con este movimiento inspiras inspiras arqueas expiras y curvas inspiras arqueas expiras curvas inspiras expiras inspiras expiras inspiras expiras inspiras vuelves a la postura neutra con la espalda paralela al suelo mantén las piernas en esta posición y comienza a caminar con tus manos hacia la derecha mira hacia el hombro derecho para elongar tu costado izquierdo respira ahí crea espacio ayudándote de tu respiración inspira vuelve al centro y camina con tus manos hacia la izquierda dirigiendo la mirada hacia el hombro izquierdo y creando espacio en tu costado derecho ayudándote de la respiración inspira vuelve al centro desplázate hacia detrás de tu esterilla mantén las piernas en la posición de vidalásana con los isquiones hacia arriba extiende tu brazo derecho y coloca la mano derecha en la tierra extiende tu brazo izquierdo coloca la mano izquierda en la tierra inclina tu tronco y apoya la cabeza en la tierra y crea espacio aquí enraízate en la tierra a través de tus manos y de tus pies alarga tus costados desde crestas silíacas hasta las axilas lleva los homóplatos hacia el centro y permite que la piel del corazón se derrita se suavice y respiras aquí creando espacio sintiendo el ser de esta posición incórporate un poco para pasar el brazo izquierdo por debajo del brazo derecho apoyando el hombro y la mejilla derechas en la tierra continúa creando espacio soltando tensiones abriéndote a la vida y respirar hacia arriba y ex erecibida y la imagen de una piedra y la mano derecha y hacia arriba coloca la mano derecha a la altura del rostro para que te ayude a incorporarte extiende tu brazo izquierdo y pasa el brazo derecho por debajo, manteniendo aquí. Vuelve a llevar la mano izquierda a la altura del rostro y de aquí vuelve a la postura de Vidalasana. Vidalasana. Asegúrate de que tus manos están bien alineadas, comprobando que el pliegue de las muñecas coincide con el borde corto de tu esterilla y que el dedo corazón se encuentra en línea con los hombros. Da un pequeño paso hacia atrás con tus rodillas, creando mayor amplitud. Coloca los dedos y las almohadillas de los pies en el suelo. Inspira y eleva hacia Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo y expira Saki. Puedes realizar movimientos en esta posición, explorando diferentes sensaciones, observando cómo tus músculos van despertando, van llenándose de energía. Detenga el movimiento. Enraízate a través de tus manos y de tus pies en la tierra y suaviza tu piel, suaviza tus fronteras. Toma la energía de la tierra y llévala hasta el corazón y de ahí continúas hasta tu pelvis. Dirige la cara interna de los muslos hacia arriba y hacia atrás, mientras que el coxis quiere dirigirse hacia los pies. Vuelve entonces a tu corazón y desde el corazón irradia energía hacia tus manos, hacia tu pelvis y hacia tus pies como si brillaras, como si te expandieras. De Adho Mukha Svanasana, hazte fuerte y concentra la energía en tu torso, como si quisieras abrazarte interiormente. Y desplaza el torso hacia adelante, de manera que los hombros pueden quedar debajo de las muñecas. Apoya las rodillas en la tierra si consideras esta postura muy complicada. De esta posición, apoya las rodillas en la tierra, mantén la pelvis arriba y entre tus manos coloca el corazón y luego la barbilla en Ashtanga Pranam. Con la inspiración, fluye hacia Vujangasana muy suavemente, alargando los costados, proyectando tu luz. De nuevo, expira y vuelves a Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. De Adho Mukha Svanasana, manda tu pie derecho entre tus manos, entrando en la postura de la alerta y respiras aquí. Asegúrate de que estás bien enraizada, enraizado en la tierra a través de tus pies y tus piernas. Tus manos te ayudan a sostenerte. Inspiras, alarga los costados, creces, te llenas. Expiras y te suavizas, suavizas tus límites. Abraza los músculos a los huesos. Concentra la energía en tu pelvis y sin moverte, haz como si quisieras acercar un pie hacia el otro, activando así la energía de tus piernas. Y manteniendo todas estas acciones, desde tu pelvis irradia energía hacia todas partes. Inspira, vuelve a llevar la pierna derecha hacia atrás, para volver así a Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo, y respiras aquí. Al inspirar de nuevo, lleva tu pie izquierdo entre tus manos, de nuevo a la postura de la alerta. De esta posición, enraízate en la tierra y crece, vuélvete un poco más sensible. Rota entonces la cara interna de la pierna derecha hacia arriba, ancla un poco más la cadera izquierda a la tierra. Y respiras aquí, alargando tus costados, suavizándote. Inspiras, lleva la pierna de atrás hacia adelante y entra en Uttanasana. Expiras aquí. Inspira, alarga tus costados, mira al frente, lleva tus isquiones hacia el cielo. Expira y vuelve a flexionarte en Uttanasana. De nuevo, inspira, alargate, expira hacia Uttanasana. Y una vez más, inspiras, te alargas, expiras y te flexionas. Inspira y elevándote desde la pelvis y liderando con tu corazón, enraíza tus pies en la tierra, mientras que comienzas a alzar el tronco hacia arriba, dirigiéndote así hacia Urdhvajastasana. Puedes mirar las manos que están arriba y de aquí, bajar tus manos a la postura de Samasthiti, las manos a la altura del corazón. Y respiras, conectando con tu propia energía. Recuerda que hoy el trabajo es de indagación interior, de saber, de comprobar, experimentar qué aspecto de ti conecta con la vida, con el corazón, qué aspecto de ti conecta con el ego, con la mente, con lo racional. De aquí, acércate a una pared y sitúate frente a ella. Apoya tus manos de manera que estén a la altura de los hombros. Manteniendo la cabeza hacia el frente y los hombros también hacia el frente, comienza a rotar el torso hacia la izquierda, intentando mantener los pies juntos, pero los pies también se van desplazando hacia la izquierda. Respiras aquí, observa las sensaciones, observa la rotación de tu pelvis, de tus caderas, de tus piernas. Y recuerda que mantienes el torso, mantienes los hombros y la cabeza hacia el frente. Vuelve de nuevo al centro y respiras para comenzar ahora a rotar hacia la derecha. Realizando las mismas acciones, comienza a rotar, mientras que hombros y cabeza se mantienen en el frente. Respira aquí. Y vuelve de nuevo al centro. De esta posición, de nuevo, situado, situada frente a la pared, cruza ahora el pie derecho por delante del pie izquierdo y comienza a girar el torso hacia la izquierda. Puedes probar si puedes ir separando los pies en esta posición, girando desde la pelvis, pero manteniendo los hombros y cabeza hacia el frente. Respira aquí. Crea espacio aquí. Y con cuidado, vas haciendo las mismas acciones para ir hacia el otro lado. Vuelves de nuevo a soltar a la posición de Tadasana. Y de aquí, te vas yendo hacia el principio de tu esterilla. Inspiras en Tadasana. Expira y lleva tus manos juntas frente al pecho en Samastiti. Samastiti. Inspira. Eleva los brazos hacia arriba en Urduha Hastasana. Expira y flexiónate desde la pelvis hacia la tierra, colocando tus manos a los lados de los pies en Uttanasana. Inspira. Alarga los costados. Despierta el corazón hacia el frente en Ardha Uttanasana. Inspira y vuelves a flexionarte a Uttanasana. Inspira y lanza la pierna derecha hacia atrás, pierna izquierda. Expiras en Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Inspiras. Haz fuerte el torso. Desplaza el tronco hacia adelante y entra en Falakasana. Expira. Colocas las rodillas en la tierra, manteniendo la pelvis arriba. Colocas el corazón y la barbilla en la tierra, en Ashtanga Pranam. Inspira. Coloca los empeines en la tierra, el pubis, y eleva el tronco hacia arriba, fluyendo hacia Vuyangasana, la cobra. Expiras y vuelves a Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Inspira. Coloca el pie derecho entre tus manos, el pie izquierdo. Expiras en Uttanasana. Inspira. Alarga los costados en Ardha Uttanasana. Expiras y te flexionas de nuevo en Uttanasana. Inspiras. Comienzas a elevar el tronco hacia arriba desde la pelvis, llevando los brazos también hacia arriba. Expira y lleva tus manos juntas frente al corazón en Samasthiti. Respira aquí. Inspira. Eleva los brazos hacia arriba. Expira. Flexiónate desde la pelvis hasta la tierra. Inspira. Alarga los costados. Mira al frente. Expira. Flexiónate de nuevo hacia los pies. Inspira y lanza la pierna izquierda hacia atrás, la pierna derecha. Expiras en Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Inspiras y entras en Falakasana, la tabla. Expira. Coloca rodillas, corazón y barbilla en la tierra, en Ashtanga Pranam. Inspiras. Coloca empeines y álzate en Guhyangasana. Expiras y vuelves hacia Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Inspiras. Inspiras. Manda tu pie izquierdo entre tus manos, tu pie derecho y expiras en Uttanasana. Inspiras. Alarga los costados. Expira de nuevo hacia los pies. Inspiras y elevas hacia arriba el tronco al igual que tus brazos. Expiras en Samasthiti. Y respiras aquí. Conectas con tu ser, con tu verdadero ser. Te mantienes en escucha. Mantén tu lucidez. Tú puedes distinguir la belleza, la armonía dentro de ti. Situate en la mitad de la esterilla, en la posición de Tadasana. Y desde aquí, separa ampliamente tus piernas en el plano frontal. Dirige la punta del pie derecho hacia la derecha. Puedes dirigir también la punta del pie izquierdo ligeramente hacia la derecha o mantener el pie paralelo al borde corto de la esterilla. Comprueba que el talón del pie derecho coincide con el centro del pie izquierdo. Inspira. Flexiona la rodilla derecha y coloca los brazos en cruz. Dirige la mirada hacia la derecha en Guerrero Nº 2. Virabhadrasana 2. Y respiras aquí. Inspiras. Alarga tus costados. Expira y flexiónate hacia la pierna derecha colocando tu antebrazo derecho sobre el muslo. Lleva tu brazo izquierdo hacia arriba. Y si todo va bien, puedes dirigirlo como una rotación hacia la oreja izquierda. Alarga tus costados. Lleva los lados del cuello hacia atrás. Puedes mirar hacia el frente o mirar hacia la axila de arriba. Respiras en Ardha Uttita Parsvakonasana. Inspira. Haz fuerte tus piernas y comienzas a volver hacia Virabhadrasana 2. Expirando, comienza a extender la rodilla derecha. Inclina tu tronco hacia la derecha como si un niño tirara de tu mano. Y en la inspiración, flexiónate hacia la tierra apoyando la mano derecha en el suelo o en algún punto de la pierna o en un ladrillo, por ejemplo. Mantén los brazos en cruz. Mantén los brazos en cruz. Alarga el torso. Alarga el cuello. Y si te resulta cómodo, dirige la mirada hacia la mano que está arriba. Respiras en Uttita Trikonasana. Y déjate caer levemente hacia atrás como si algo mayor que tu pequeño yo te sustentara. Inspira. Enraízate a través de tus piernas en la tierra y toma fuerza. Comienza a alzar el tronco y a flexionar la rodilla para volver a Virabhadrasana 2. De aquí, relaja tus brazos, extiende tu rodilla y comienza a preparar la postura del otro lado. Puedes compensar un poco poniendo tus manos en las caderas y arqueando la columna ligeramente hacia atrás. Dirige entonces la punta del pie izquierdo hacia la izquierda y mantén el pie derecho paralelo al borde corto de la esterilla. Comprueba la correcta alineación de los pies. Inspira. Flexiona la rodilla derecha, coloca los brazos en cruz y dirige la mirada hacia la derecha en Guerrero Nº 2. Respira aquí. Enraízate en la tierra y suaviza tu mirada. Inspira, alarga tus costados, expira y flexiónate hacia la izquierda apoyando tu antebrazo izquierdo sobre el muslo. Alza tu brazo derecho hacia arriba y diríjelo hacia tu oreja derecha. Crea extensión desde el pie derecho hasta los dedos de la mano derecha. Dirige tu mirada al frente o hacia la axila derecha y respira aquí. Inspira, haz fuerte tus piernas y comienza a volver a Virabhadrasana 2. Inspirando, comienza a extender la rodilla izquierda, inclínate hacia esa dirección. Inspira y flexiónate hacia la tierra manteniendo los brazos en cruz. Gira el muslo derecho hacia atrás, el muslo izquierdo hacia arriba. Ancla tu coccyx a la tierra, afírmate y respira en Utthita Trikonasana. Inspira, enraízate a través de tus piernas en la tierra y toma su fuerza. Comienza a elevar el tronco y a flexionar la rodilla para volver a Virabhadrasana 2. Relaja tus brazos, extiende tu rodilla y ve juntando los pies para volver a Tadasana. Y aquí, respira, conecta, obsérvate, eres algo más que tu mente, eres algo más que tus pensamientos. Situate entonces al principio de tu esterilla, en la posición de Tadasana. Inspira y al expirar, lleva tus manos juntas al pecho en Samastiti. Inspira, flexiona tus rodillas y tu pelvis como si fueras a sentarte en una silla. Eleva los brazos hacia arriba y respira Saki. Inspira y al expirar, flexiona tu tronco, extiende tus rodillas y coloca tus manos junto a los pies, entrando así en Utthanasana. Inspira, alarga tus costados, expande el corazón en Ardha-Utanasana. Expiras y flexiónate de nuevo en Utthanasana. Inspiras y caminas o saltas hacia Falakasana, la tabla. Inspira y baja en Chaturanga-Dandhasana. Con el tronco compacto, vas bajando, flexionando los codos. Si esto no es posible, vuelves a hacer Astanga-Pranam. Inspiras en Bhujangasana. Inspiras y vuelves a Adho Mukha-Swanasana, perro boca abajo. Inspiras, coloca el pie derecho entre tus manos. Inspira en la postura de la alerta. Inspira y apoyándote con tus manos en la pierna adelantada, respiras aquí. Haz fuerte tus piernas. Inspira y eleva el tronco hacia arriba. Tus brazos te acompañan yendo también hacia arriba. Alarga los costados, expande el corazón y respiras en Añanayasana. Inspira y al expirar, vuelve a llevar las manos a las rodillas, de aquí a la tierra, hacia la postura de la alerta. Observa que la cara interna del muslo izquierdo rota hacia arriba, mientras que anclas un poco más la cadera derecha. Manteniendo la mano izquierda en la tierra, puedes colocar la palma completamente en el suelo o bien usar un ladrillo para apoyarte. Inspiras y llevas la mano izquierda a la cadera. Si todo va bien, gira el torso hacia la derecha. Inspira y eleva el brazo derecho hacia arriba en una torsión y respira aquí. Siente cómo abres tu mirada hacia una nueva realidad de tu ser. Inspira y al expirar, vuelves a girar el torso. Coloca las dos manos junto al pie y acerca el pie izquierdo, expirando en Uttanasana. Inspira, flexionas tus rodillas y eleva tu tronco hacia arriba con los brazos también en Uttkatasana. Inspira, extiende tus rodillas, eleva tu tronco, llevando las manos a tu corazón en Samasthiti. Y respiras aquí. Y de nuevo, inspira, flexiona tus rodillas y tu pelvis, eleva los brazos hacia arriba en Uttkatasana. Inspiras y al expirar, flexiona tu tronco, extiende tus rodillas y coloca tus manos junto a los pies en Uttanasana. Inspira, expande el corazón, mira al horizonte, arda Uttanasana. Expira, vuelve otra vez a la posición de Uttanasana. Inspira, camina o salta hacia Falakasana. Expira y bajas en Chaturanga Dandasana. Inspira en Vuyangasana. Expira y vuelves a Adho Mukha Suanasana. Inspira, coloca el pie izquierdo entre tus manos. Expiras en la postura de la alerta. Inspira y apóyate con tus manos en la pierna adelantada. Enraízate en la tierra. Inspira y eleva el tronco y tus brazos hacia arriba en Uttanasana. Concentra tu energía en la pelvis y de aquí irradiala hacia todas partes. Expiras, colocas las manos en la pierna y de aquí baja a la tierra en la postura de la alerta. Rota el muslo derecho hacia arriba, ancla la cadera izquierda. Inspira, mantén la mano derecha en la tierra, lleva tu mano izquierda a la cadera, alarga los costados. Expira, gira el torso hacia la izquierda y en una inspiración eleva el brazo izquierdo hacia arriba y respiras aquí. Inspira y al expirar vuelve a girar el torso, colocar las manos junto al pie y acerca el pie de atrás hacia adelante. Expira en Uttanasana. Inspiras, flexionas las rodillas, elevas el tronco y elevas los brazos en Utkatasana mientras respiras. Y al expirar extiende tus rodillas, eleva tu tronco, lleva las manos a tu corazón en Samastiti. Observa que tu verdadero ser se encuentra ahí donde el corazón está tranquilo, donde el amor irradia. De aquí, sitúate en la mitad de tu esterilla y abre ampliamente tus piernas en el plano frontal. Los dedos de los pies miran hacia el frente y las rodillas se encuentran extendidas. Coloca tus manos en las caderas. Inspira, alarga tu columna y te inclinas ligeramente hacia atrás. Expirando, comienzas a flexionar el tronco desde tu pelvis, mandando la cara interna de los muslos hacia atrás, hacia lo universal. Lleva tus manos a la tierra, a la altura de los hombros con los dedos colocados en copa. Mantén tus rodillas extendidas, puedes utilizar dos ladrillos si te resulta más fácil. Inspira, alarga los costados, dirige el corazón al frente, expiras y profundizas en la flexión. De nuevo, inspiras, alargas, expiras, flexionas. Y con tu respiración continúas alargando y flexionando. De esta posición, coloca tu mano derecha en el suelo, en el centro, a la altura de tus ojos. Lleva el brazo izquierdo a la cadera. Inspira y rota el torso hacia la izquierda. Si todo va bien, eleva el brazo izquierdo hacia arriba y respiras aquí. Inspiras y al expirar comienza a girar el tronco de nuevo hacia la tierra. Lleva la mano izquierda ahora en el suelo. Coloca la mano derecha detrás de la cadera. Inspiras y giras el torso hacia la derecha. Y si todo va bien, elevas el brazo derecho hacia arriba y mantienes aquí. Inspiras y al expirar vuelve a llevar la mano a la cadera. Gira el tronco y lleva las dos manos en el suelo a la altura de los hombros. Camina entonces con tus manos hacia la derecha. Pero también giras la punta de los pies hacia la derecha. Coloca las dos manos a los lados del pie derecho. Las rodillas deben de estar extendidas. Si esto no fuera posible, utiliza dos ladrillos o acerca un poco más los pies. Inspiras, alargas los costados, expiras y vuelves a flexionarte. Inspiras, alargas, expiras, te flexionas. Mantén la mano izquierda donde está. Inspiras y llevas la mano derecha a la cadera. Inspiras, gira el torso hacia la derecha. Inspira y eleva el brazo derecho hacia arriba, manteniendo aquí. Inspiras y al expirar vuelve a llevar las dos manos en la posición anterior. De aquí, vuelve al centro. Las puntas de los pies también vuelven al centro y prepara la posición para el otro lado. Camina con tus manos hacia el pie izquierdo, llevando la punta de los pies hacia la izquierda. Coloca las manos a los lados del pie. Inspira, alarga los costados, expiras y te flexionas de nuevo hacia la tierra. Inspiras, alargas, expiras, flexionas. Inspiras, inspiras y expiras. Mantén tu mano derecha donde está. Inspira, lleva tu mano izquierda a la cadera. Expira, gira el torso hacia la izquierda. Inspira y eleva el brazo izquierdo hacia arriba, respirando aquí. Inspira y al expirar vuelves a llevar la mano a la cadera. De la cadera a la tierra y caminas hacia el frente. Haz fuerte tus piernas de modo que todo el esfuerzo recaiga sobre ellas. Inspiras y comienza a elevar desde la pelvis el torso hacia arriba para llegar a Tadasana. Una vez aquí, si lo encuentras necesario, puedes arquear ligeramente la columna para compensar. Respira en Tadasana. Inspira, eleva los brazos hacia arriba, expira y desde la pelvis entra en Uttanasana. Inspiras, alargas los costados, expiras y te flexionas hacia los pies. Coloca entonces la mano derecha en la cara externa del tobillo derecho. Inspira y coloca el brazo izquierdo en la cadera. Si todo está bien, lleva el brazo izquierdo hacia arriba en Parivtra Uttanasana. Respiras aquí. Inspiras y al expirar lleva la mano a la cadera y vuelves a girar el torso. Realiza las mismas acciones hacia el otro lado. Sujeta la cara externa del tobillo derecho. Inspiras, llevas la mano derecha en la cadera. Inspira, gira el torso hacia la derecha y al inspirar eleva el brazo derecho hacia arriba. Inspira y al expirar lleva la mano a la cadera. Gira el torso hacia la tierra y vuelve a llevar las dos manos en Uttanasana. Inspiras y desde la pelvis comienzas a elevar el tronco hacia arriba. Respiras y llevas las manos a Anjali Mudra. Respiras aquí. Desde la posición de Tadasana o Samastiti, junta ambas piernas. Inspira y flexionas las rodillas y la pelvis. Eleva los brazos hacia arriba para entrar en Uttkatasana. Tu coxis quiere ir hacia la tierra, mientras que tu tronco quiere ir hacia el cielo. Inspira y crece en tus costados. Y al expirar vas a ir realizando un giro hacia la derecha, mientras que vas a pasar el codo izquierdo por la cara externa del muslo derecho y aquí colocar tus manos en Anjali Mudra, entrando así en Paritra Uttkatasana. De esta posición presiona la pierna contra el brazo y el brazo contra la pierna. Mantén un poco más. Respira. Suaviza. Inspira y al expirar comienza a deshacer, elevando de nuevo el tronco y vuelve a Tadasana. Suelta un poco caminando por tu esterilla, moviéndote, que te permita soltar el cuerpo. Vuelve entonces a Tadasana. Con las piernas juntas. Inspira, flexiona rodillas, flexiona pelvis y eleva los brazos hacia arriba en Uttkatasana. Alarga tus costados y comienza a girar el torso, pasando el brazo derecho por la cara externa del muslo izquierdo, colocando Anjali Mudra, realizando una presión entre el brazo y la pierna. Respira, respirando aquí. Inspira y al expirar comienzas a deshacer, elevando el tronco de nuevo a Tadasana. Colócate entonces al principio de la esterilla. Inspira, eleva los brazos hacia arriba, expira, flexiona desde la pelvis. Inspira, si mandas una pierna hacia atrás, la otra también. Apoya las rodillas en la tierra. Deja que tu coxis vaya hacia los pies, que tus caderas vayan hacia los pies y descansa en la postura de reverencia. Coloca los dedos de las manos en la tierra y ahueca la palma. Relaja entonces tus manos. Puedes llevar los brazos junto a las piernas para entrar en la postura del niño y descansar un poco. De reverencia, vuelve a la posición de Cuadrupedia, de Vidalasana. Desplaza la pierna derecha e izquierda hacia atrás. Eleva la pelvis y las rodillas en Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Respiras aquí. Acerca un poco más los pies en esta posición, creando un perro más estrecho. Lleva entonces la mano izquierda hacia la cara externa del tobillo derecho o allí donde llegue. Si tienes flexibilidad, asómate por el brazo derecho y respiras aquí. Vuelve de nuevo a la posición anterior y repite las mismas acciones hacia el otro lado mientras mantienes aquí. De nuevo, vuelve a perro boca abajo y baja las rodillas. Puedes sentarte sobre tus talones en la postura de Vajrasana para descansar un poco tus muñecas. De nuevo, vuelve a Cuadrupedia. Ahora, apoya los antebrazos en la tierra. Entrecruza los dedos de las manos, llevando los codos alineados con los hombros. Inspiras y elevas las rodillas de la misma manera que en Adho Mukha Svanasana y respiras aquí. Si ves que todo va bien, inspira y eleva la pierna derecha hacia arriba, manteniendo aquí. Vuelve de nuevo a llevar la pierna hacia el suelo y eleva ahora la otra pierna hacia arriba. Respiras aquí. Bajas las piernas volviendo a Vajrasana. Incorpora tu tronco para sentarte en Vajrasana y respirar. Bajas las piernas volviendo a Vajrasana. Prepárate para parir tras Vajrasana acercándote a una pared. Situate frente a ella y ve hacia la posición de Vajrasana. Entrelaza los dedos de las manos de manera que los dedos meñique estén en contacto con el suelo. La cabeza en ningún momento se apoya en las palmas de las manos, sino que éstas nos sirven de pared para la cabeza. Las manos estarán unos 5 centímetros separadas de la pared. Puedes poner un ladrillo entre la pared y las manos para asegurar esta distancia y para tener un apoyo. En esta posición, coloca la cabeza en la tierra, de manera que tomes contacto con la brejma o bien con la coronilla, lo que te resulte más cómodo. Recuerda utilizar una manta para evitar molestias. Una vez posicionada la cabeza, deberemos de ser conscientes de las diferentes sensaciones de la zona del cuello y de los hombros para evitar lesionarnos. Desde esta posición, eleva las rodillas como en la postura del perro boca abajo y comienza a caminar hacia tu rostro. Aquí deberás sentir que la zona dorsal de la columna toma contacto con la pared. De esta posición, alza una pierna hacia arriba y manténla totalmente extendida todo el tiempo. Con la otra pierna, toma un impulso y llévala también hacia arriba para apoyar ambas en la pared, entrando así en sirsasana. En esta posición, si todo va bien, comienza a realizar un giro de caderas, de manera que llevas los dos pies hacia la izquierda como hacíamos al principio de empezar esta sesión. Si todo va bien, entonces puedes ir separando los pies. Recuerda que hoy buscas explorar tus rincones internos para entrar en lo desconocido. Con cuidado, vuelve de nuevo otra vez hacia el centro. Y una vez que experimentas ese lado, haz todas las acciones para hacerlo desde el otro lado. Y aquí, observa que tu ser está más allá de las formas simples, que es una energía de respeto, de amor y que puedes girar hacia esa energía. Vuelve al centro. Mantén una de las piernas en la pared y comienza a bajar la otra pierna. La intención es que la pierna de la pared no se despegue para evitar caídas. De esa manera, bajas progresivamente. Una vez que bajes las piernas, antes de elevar el tronco, es necesario pasar unas respiraciones por la postura de reverencia. Coloca las manos en ángel y mudra y aquí, apoya la cabeza sobre los dedos para respirar y aliviar aquí. Con cuidado, continúa incorporándote hasta volver a sentarte en la postura de vajrasana. De esta posición, mueves un poco el cuello. Inspiras en el centro, expiras hacia la derecha, centro, izquierda, centro, derecha, centro, izquierda. Centro inspiras, expiras abajo, centro, inspira, expira arriba, centro, inspiras, bajas, centro, inspiras, arriba. Vuelves al centro y puedes empezar a hacer un círculo hacia un lado. Un círculo hacia el otro lado. Y realizar los movimientos que te apetezcan. De esta posición, colócate entonces al principio de tu esterilla, planta a planta en el suelo y comienza a bajar lentamente hasta llegar a la tierra. Respira en Shavasana. Inspira, coloca planta a planta en el suelo. Expiras y llevas las piernas hacia el corazón, abrazándolas en apanasana, nido viento. Puedes mecerte un de un lado al otro. Vuelve de nuevo a colocar los pies en la tierra. Inspira, separados a la anchura de tus caderas. Inspira y eleva la pelvis hacia arriba. Expiras y bajas hacia la tierra. Inspiras y elevas, expiras y bajas. Inspiras, elevas, expiras, bajas. Respirando aquí. Inspiras y mantén aquí. Expiras, bajas y descansas. Inspiras y levantas. Inspira, vuelve a colocar planta a planta en la tierra. Eleva la pelvis hacia arriba. Coloca las dos manos una sobre la otra a la altura del coxis y te sientas sobre las manos. Inspiras, diriges las rodillas hacia el corazón y de aquí eleva los pies hacia el techo para entrar en Stambhasana. De esta posición puedes dirigir los pies hacia atrás, ayudándote con las manos elevar tu pelvis hacia arriba para entrar en la postura de Viparita Karani Asana. Y mantén aquí varias respiraciones. Para deshacer, deja caer las piernas hacia tu rostro. Agarra los lados de la esterilla con tus manos y comienza a descender vértebra a vértebra. Según sientas tu zona lumbar, puedes continuar la bajada con las piernas rectas o bien apoyar planta a planta en el suelo y de aquí entrar en Shavasana. Para compensar la posición anterior, vamos hacia Matsyasana. Eleva el glúteo derecho e introduce la mano derecha debajo. Glúteo izquierdo, mano izquierda. Flexiona los codos, eleva el corazón hacia arriba y coloca la coronilla en la tierra en la postura del pez. Respiras aquí. Suelta el pez y con cuidado vas yendo a feto hacia la derecha preparándote para el pranayama. Bien, pues bueno, ya hemos terminado nuestra práctica de asana, así que vamos a explorar ahora el pranayama. Vamos a continuar con el pranayama este nuevo que hemos introducido, el biloma pranayama. Siempre sabes que es importante que vayas practicando por tu cuenta y demás para ir familiarizándote. Así nosotros vamos a seguir progresando. Y lo que vamos a hacer ahora es introducir una pausa. Habíamos hecho pausas, pequeñas pausas. Recuerda que tu pranayama, el pranayama, perdón, consiste en inspirar haciendo pausas. Debían de ser flujos equivalentes, pausas pequeñas. Pero ahora me refiero a la pausa que se produce antes de la exhalación, de la expiración. Es decir, recuerda las cuatro fases de la respiración. Pues vamos a prolongar hoy la fase en la que retengo el aire con los pulmones llenos. Vamos a hacer una pausa y lo que queremos hacer es prolongar esa pausa un poco más. Ya la semana pasada o en la sesión anterior te había comentado que marcáramos un poquito más la pausa cuando terminábamos de hacer la expiración. Bueno, pues hoy lo que consiste es no solo marcarla, sino prolongarla. Prolongarla siempre un tiempo prudencial, ¿de acuerdo? Quiero decir que prolongala el tiempo que te resulte cómodo, sin forzar, sin sentir. Por ejemplo, cuando empieza a haber algún problema suele aparecer problemas de sudoración, de palpitaciones, un sudor frío, por ejemplo. Cada uno tenemos nuestros síntomas, ¿no? Pero son cosas que suelen aparecer, ¿no? Cualquier cosa que te lleve a querer desear soltar y que tenga tu cuerpo empieza a somatizarlo, ¿no? Para que tengas una referencia. A veces pasa que está todo en la mente y a lo mejor llevas dos segundos de pausa y quieres soltar, quieres soltar. Pero porque está ahí un conflicto mental. Hay que aprender a distinguir, ¿no? Cuando realmente es algo problemático. Y normalmente tiene que ver con reacciones de tu cuerpo. Reacciones que tu cuerpo hace, ¿no? Como por ejemplo sudar. O con los latidos sientas taquicardia o cualquier cosa. No llegues a ese extremo, por favor. ¿Vale? Pero bueno, el resumen es que te mantengas atento a las sensaciones que puedes ir siguiendo y que sueltes en el momento que sientas cualquier incomodidad. Pero bueno. Pues como te digo, hoy lo que vamos a hacer es explorar la pausa con los pulmones llenos. Tendrás dos alternativas, ¿vale? Según cómo te vayas sintiendo. Podemos hacer biloma solamente en inspiración. Con lo cual yo inspiraré creando pausas. Retendré con pulmones llenos. Y luego exhalaré lenta y profundamente. ¿Vale? La otra alternativa es que también exhales, expires el aire en pausas. Lo que pasa que ya no hacemos una pausa prolongada en el final, en el vacío. Eso ya lo veremos en la siguiente. ¿Vale? Bien. No te hace falta hacer el pranayama en todas y cada una de las respiraciones. Si te sientes cómoda, cómodo, sí. Pero si notas que te cansa o cualquier cosa, no lo hagas en todas las respiraciones. Lo haces en una y luego respiras normal, con naturalidad, lo haces en otra. ¿Vale? Bien. Pues dicho todo esto, vamos a colocarnos en una postura cómoda, estable. Vamos a empezar a tomar conciencia de la respiración. Bien. Aquí ya es el momento en el que solamente estoy observando cómo es mi respiración. No tengo intención de nada, de controlar, sino de estar ahí mirando. También puedes aprovechar para comprobar tu cuerpo, tu postura corporal, si es la correcta. Recuerda que tu espalda tiene que estar recta. Con sus alineaciones correctas, pero erguida recta y estás sentado, sentada sobre tus isquiones. Tus rodillas están tocando el suelo. Ya habrás visto el vídeo sobre cómo sentarnos para saber cómo puedes, si no pasas, cómo puedes adaptar la postura. Tomo contacto con mi respiración y lo siguiente es empezar a intervenir en ella. De manera que soy yo quien inspira y soy yo quien expira. Cada vez haciendo la respiración más lenta y más profunda. Intenta que llegue a tu ombligo. En este caso nos interesa que llegue al ombligo para que se suelten tensiones que pudieran quedar en el torso, en el vientre y que restringieran nuestra respiración. Ya. 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 Gracias. Puedes empezar a hacer las pausas en la inspiración y expira, por ejemplo, puedes expirar normalmente para ver cómo va. Si notas que va bien, lo haces en las dos fases, inspiras y expiras haciendo pausas. Dependiendo de cómo te vayas sintiendo, vamos a probar hacer la pausa con retención pulmones llenos, prolongándola un poco más de lo que suele ser habitual. Vamos a probar la pausa con retención pulmones. Recuerda que puedes descansar cuando tú quieras. Y que la alternativa es expirar, exhalar sin pausa o con pausa, lo que a ti mejor te venga. No obstante, hacerlo con pausa va a permitirte que lo hagas más lenta y que haya una compensación. Pero siempre tienes que escucharte. No obstante, hacerlo con retención pulmones. Bien, puedes continuar más tiempo aquí, el que tú quieras, o puedes soltar. Cuando quieras soltar, pues hacemos respiración purificadora. Inspiro y expiro por la boca. Resto del aire. Esto te sirve para desconectar. Una vez más, si quieres. Y de aquí nos vamos preparando ya para el relax. Prepárate para la relajación. Colócate en una posición que te permita relajar completamente el cuerpo. Preferiblemente en la postura de Shavasana. Túmbate boca arriba en la tierra, dejando tus piernas sueltas, tus brazos sueltos. Puedes utilizar cualquier apoyo para sentirte cómoda, cómodo. Una manta debajo de las rodillas o debajo de la cabeza. Puede que baje la temperatura del cuerpo. Así que puedes echarte una manta, una sábana por encima. Haz todos los últimos ajustes que necesites. Mantente en completa inmovilidad. Toma conciencia de tu respiración. Observa el aire entrar y salir a través de ti. Observa el suavemecido de tu respiración. Observa cómo con cada inspiración entra en ti la energía, el prana. Una energía sutil que todo lo envuelve. Y que cuando penetra en ti, va llegando a cada una de las células. Y las va nutriendo. Llenando de paz, de amor, de serenidad. Puedes ver cómo cada una de las células de tu organismo está recibiendo esa energía. Está disolviendo cualquier tensión que haya podido quedar. Cualquier bloqueo. En tu cuerpo. Pero también en tu mente. En tu corazón. Al respirar, vas sintiendo cómo te vas relajando. Totalmente tranquila, tranquilo, serena, sereno. Prana te permite soltar y volverte un poco más liviana, un poco más liviano. Prana te permite soltar. Puedes dirigir, entonces, la mirada hacia adentro. Hacia tu ser. Con una actitud de explorador, exploradora. De los aspectos de tu ser. Sin entrar en valoraciones. Solo observando. Dándote cuenta. Conociendo. Puedes ir tomando aspectos de ti. Actitudes, pensamientos, emociones, creencias. Y observarlas. Y observarlas como testigo. Para comprender si pertenecen al mundo del ego. O si pertenecen al mundo del ser. O si pertenecen al mundo del ser. Si pase lo que pase en mi circunstancia, en mi vida. Esa actitud, esa cualidad quedará ahí. O si va cambiando con las diferentes circunstancias o pensamientos. O si es una actitud que me limita, que no me permite expresar mi verdadera realidad. Así, vas a ir explorando. Sin hacer juicios. Sin hacer valoraciones. Ten en cuenta que todo es útil e importante. Solo tiene que estar en su debido momento y con el correcto uso. Que tu ego no es algo negativo. Solo cuando gobierna toda tu vida, entonces te limita. Pero si lo reconoces y puedes emplearlo en los momentos necesarios, entonces eres libre del ego. Ahora simplemente explora. Explora dentro de ti. De tu ser. Conecta. Cada acción. Cada cualidad. Con tu ser. Hacia ti misma. Hacia ti mismo. Lleva la claridad. La visión clara. La clarividencia. Para conocer tu verdad. Tu verdadera realidad. Tampico. Hernandez bajando. Te Express. Su. Tampico. Gracias. Gracias. Vuelve a tomar conciencia de tu respiración, del aire entrando y saliendo. Gracias. De el cuidado conciencia de gestiones. Del contacto de tu cuerpo con la tierra. Los puntos de apoyo. Sé consciente del lugar donde estás y del espacio que ocupas con tu cuerpo. Comienza a movilizar los dedos de las manos, los dedos de los pies. Puedes también movilizar tu rostro gesticulando las vocales. Y comienza a moverte y estirarte como vaya apeteciéndote. Puedes pasar a feto hacia la derecha o hacia la izquierda y antes de incorporarte respirar un poquito aquí. Y cuando estés preparada, preparado, incorpórate para sentarte. Coloca tus manos en Anjali Mudra. Puedes traer a tu mente a alguien con quien quieras compartir esta energía que has creado, todo lo que has descubierto en ti. Puedes compartirlo con alguien o con varias personas que lleves a tu mente o con alguna circunstancia, algún ser. Dedícale tu práctica. Y de aquí te dedicas una reverencia. Te agradeces el esfuerzo realizado. La práctica de yoga ha finalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!